A ver, vamos a llamar a mi supuesto doble ya, que habíamos quedado pendiente Antes que sea más tarde, a ver ¿Cómo se llama? ¿Brag Brigham? Aló, aló, muy buenas, muy buenas, aló, muy buenas, hablamos de Movistar Aló, me escucha, me escucha ¿Qué tal? Hablamos acá, este señor, tiene ahí una deuda, ¿no? ¿Perdón? Mentira, mentira, estoy comunicándome con Brigham Sí, dígame Brigham Machaca Sí, dígame Un favor, ¿me puedes mandar un saludo? Es que soy tu fan ¿Con quién hablo el nombre? Con Zayn ¿Zayn? Sí Ok, ya, este, ¿para dónde me salve? ¿Para cuándo? ¿Qué es? Nada, acá nomás, este, ahorita, este, yo estoy grabando, entonces tú me mandas un saludo, ¿no? Pero me gustaría que me mandes un saludo tipo como el, como mi doble o algo así ¿Como qué? ¿Como el doble de Zayn? Como el Andin Zayn, dice Ajá ¿Tú lo conoces? ¿Cómo se llama usted? ¿Lo conoces? ¿Cómo se llama usted? Yo, yo me llamo Jorge, pero soy muy fan de, de Landin Zayn Entonces ¿De dónde conseguí mi número? Porque en tus historias lo pusiste ¿De dónde conseguí mi número? Este, en tus historias lo pusiste Ay, ay, ay Claro, claro, claro Ya, te entiendo Entonces, mira, yo soy, yo soy fan de Landin Zayn Escríbame Ya, en todo caso, escríbame a mi, a mi Facebook El mensaje que quiero No, mentira, Benham, yo soy Zayn Hola, yo soy Zayn ¿Me escuchas? Estoy en vivo, en Twitch Anda, entra, comprueba, antes que me baneen Ah, Andin Zayn Sí ¿Ya? Soy Zayn, soy Zayn ¿Cómo está, Benham? No, no creo Sí, mira, entra a Twitch Entra a Twitch, pon el Zayn Y vas a ver que estoy ahí en vivo Gracias, Giuseppe Por tus 200 bits Te mando un abrazo A ver Espérame, Andi, espérame Espero, te espero No, no, no No lo sé utilizar Ah, ya, entra, entra Es una página, ¿no? ¿Tienes computadora o un celular? Ah, ¿qué tengo un celular? Sí, pon este Twitch.com ¿Qué está baneado? Twitch.tv Está baneado Si no aclarabas, me baneaban Twitch.tv Slash el Zayn Con Z y doble E Pero no reconoce mi voz ¡Wala! Babies Babies ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Te acuerdas o no? Ya No, es una sorpresa Que ya Después de cuánto tiempo Que he grabado un video Oye, oye Oye, Brinham Oye, Brinham Sería mucho pedir Si hacemos una videollamada No, normal, normal Ya ¿Tienes Discord? Ah Discord A ver, a ver Es una aplicación Aquí sí la conozco No, tengo Discord Me lo puedo descargar A ver Descárgatelo Loggeate Y hacemos una videollamada ¿Te parece? Ya, normal, normal Ya, mira, eh Mira, mira Ponte la luz Así todo bonito Y te doy tiempo, eh Porque por ahí Te demoras en loggearte Y tal Yo te voy a llamar En un rato ¿Ok? Ya Ahí me pasas tu usuario Ya, hasta Ya me hace las 10 y 50 Y No, 10 y 50 no No, no, tranquilo Yo te doy hasta las 10 y media Te llamo ¿Te parece? Ya Listo Ya es Ahora ya debe estar listo Ya Listo Te llamo Te llamo Ya, ya, ya Que risa Bienvenidos Charitos ¿Cómo están Charitos? Han venido Un momento Perfecto Chicos A las 10 y media Tenemos llamada En exclusiva Con Mi Doble Mi supuesto doble ¿No? Así es Estamos hablando del Andin Sane bailando Cuando tú pones Andin Sane bailando En Youtube sale este Hoy día vamos a hacer un multiverso Tú lo tendrás Solo tú y yo Tú y yo serás Vamos a hacer la llamada con Mira Lo acabo de llamar Y me ha dicho Se va a descargar Discord Chicos A ver un favor Ustedes no saben respetar Mi privacidad, mi intimidad Chicos No, se pasaron Se pasaron Se pasaron Chicos Se pasaron Buenas Frentoncito Cinco meses Ya